Manrique es bastante extenso, porque él participó mucho en la televisión y era una persona bastante conocida en todo el mundo y había muchísimo. Yo creo que he conseguido ver todo lo que hay en televisión, tanto en España como fuera de España. Y ahí pasa una cosa curiosa que suele pasar a los compañeros que trabajan en este tipo de documental, yo estoy ahora trabajando en este tipo de películas, pero me ha pasado con Manrique, que es que tú llegas a tener una cierta intimidad con el personaje, aunque no lo hayas conocido, el personaje está muerto, pero al ver todo el archivo, escuchar todas las intervenciones en la radio, ver todo su álbum familiar, escuchar a mucha gente hablar de él, al final tienes una cierta intimidad. Y me pasó una cosa curiosa, que cuando se trajo esta película de Taro, de Taro de Taiches, fueron sus hermanos, y en esta película nosotros no quisimos contar con la familia, pero porque no venía a cuento, teníamos otro discurso, y cuando los hermanos me vinieron a saludar, fue un soplo, porque parecía que estaba viendo a Manrique, es una cosa que yo nunca lo vi. El archivo para mí es fundamental, esta película, ya que lo pregunta, está construida de una manera idónea, y era una manera que yo busqué mucho para construir esta película, que era construir en la estructura del guión una vez conseguido todo el archivo. Entonces todo el guión se construyó con el discurso de César Manrique, que es todo un puzzle, ustedes lo han visto y parece que es una narración como lineal, y es todo un puzzle de un entramado de fragmentos de audio de un lado de otro, de imágenes de un lado de otro. Y construimos primero el archivo, la estructura del archivo, y luego se rodó la película. Es una cosa muy bonita que dice Pepe Damaso, que es el gran amigo de César Manrique durante toda su vida, que tampoco está en esta película, pero porque no queríamos tocar esa vertiente más personal de César, que a mí me gustó mucho cuando la vio. Que parecía que la película la estábamos grabando con César, y que parecía que todas las cosas iban a favor del discurso de César Manrique. Y a mí me gustó porque precisamente estaba hecho así, queríamos que él se contara así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!